¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva aventura de Peppa Pig. Hoy les presentamos la historia de Jack y las habichuelas mágicas protagonizada por George Pig. Nuestro nuevo juguete viene del set de juguetes Había una vez de Peppa Pig. Encuentra a nuestros queridos personajes disfrazados de cuentos de hadas. El juguete de hoy es el set de castillo de cuentos de hadas. El set viene incluido con una figura de George Pig disfrazado como Jack y las habichuelas mágicas. Miren como sube y baja el puente levadizo del castillo. En la parte posterior podemos ver un palco para que así el rey pueda hablarle a sus súbditos. ¡Oh! George Pig intenta subir el árbol de las habichuelas mágicas. Pero esta se presenta como una tarea árdua. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el momento de hacer una nuestra propia readaptación de Jack y las habichuelas mágicas. El pequeño George Pig hará de chat. Nuestros amigos del pequeño reino de Ben y Holly deciden unirse a nuestra obra. Varios duendes resguardan el castillo. Será difícil para George Pig subir el árbol de habichuelas mágicas sin levantar sospechas. George Pig decide pedirle ayuda al mago Berlín a cambio de unas habichuelas mágicas. Berlín prefiere usar las habichuelas en su poción mágica. Mezclamos un poco y la poción está lista. Berlín da un poco de su poción mágica a George Pig para ayudarlo. ¡Oh! Pero este se transforma en Abuelo Pig. George Pig solo quiere volver a su forma original. Por suerte, el agajole decide ayudarlo. George Pig vuelve a su forma original. Para otros cuentos y aventuras de Peppa Pig, no olvides suscribirte al canal.